¡Vamos a terminar el aplauso! El miro día comenzó en ti, la miña noche me verá de ti, un sorrido y yo sorrideré, un tuyo gesto y yo piaceré, la miña fuerza me la has dado tu, cada vez que crees en mí me has dado lo que el mundo no me ha dado nunca. El miro mundo ha comenzado en ti, el miro mundo finirá con ti, y si tú me lascerás, en un momento yo moriré. El miro mundo ha comenzado en ti, el miro mundo finirá con ti. Y si tú me lascerás en un momento, así todo para mí finirá con ti. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!